¡Suscríbete al canal! En tanto, los precios del gas se encuentran de la siguiente forma. Gas de 25 libras, 142 quetzales. Gas de 35 libras, 199 quetzales. Gas de 100 libras, 568 quetzales. A partir del 1 de abril iniciará a aplicar el subsidio que fue publicado ayer en el diario oficial. Los precios de los combustibles para este jueves se cotizan de la siguiente forma. Regular, 39 quetzales con 39 centavos. Superior, 39 quetzales con 99 centavos. Y dice el 38 quetzales con 49 centavos.